Polémico cartel en Viña del Mar, Nick Carter es violador Los Backstreet Boys se presentaron después de muchos años en Chile y una mujer irrumpió entre el público con la grave acusación al cantante. Los detalles, en la nota. Los Backstreet Boys volvieron a actuar en América del Sur luego de muchos años. . El destino elegido fue el famoso Festival de Viña del Mar, Chile. Pero el show de la boy band furor de los años 90 estuvo envuelto en un grave polémica. . Durante la actuación del grupo Pop, un mujer irrumpió entre el público y se acercó lo que más pudo al escenario con un cartel dirigido a un mimebro de la banda. . Don't forget Nick Carter is a rapist, no lo olviden, Nick Carter es un violador, sostuvo con firmeza Camila Navarrete. . El músico y actor de 38 años tiene dos denuncias por agresiones sexuales en su contra, que salieron a la luz en los años recientes, y que generaron algunos cuestionamientos por parte del público acerca de su presencia en Viña. . . La primera acusación fue realizada por la cantante estadounidense Melitza Schumann, integrante de la banda DREAM. . . Quien en noviembre de 2017 publicó en su blog los detalles de la situación que vivió con el músico en 2003, cuando ella tenía 18 años y él, 22. . 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 Los Backstreet Boys volvieron a actuar en América del Sur luego de muchos años. . . El destino elegido fue el famoso festival de Viña del Mar, Chile. . Pero el show de la boy band furor de los años 90 estuvo envuelto en un grave polémica. . . . . . El músico y actor de 38 años tiene dos denuncias por agresiones sexuales en su contra, que salieron a la luz en los años recientes, y que generaron algunos cuestionamientos por parte del público acerca de su presencia en Viña. . . La primera acusación fue realizada por la cantante estadounidense Melitza Schumann, integrante de la banda DREAM. . . . . . . . . En noviembre de 2017 publicó en su blog los detalles de la situación que vivió con el músico en 2003, cuando ella tenía 18 años y él, 22. Además, en noviembre del año pasado se conoció la existencia de una segunda denuncia en contra de Nick Carter. . También por el delito de violación, que se investiga en la justicia pero se desconoce el nombre de la víctima. . Luego de mostrar su cartén en el show y en las redes sociales, Camila denunció que empezó a recibir agresiones y hasta amenazas de muerte, .